Janina Latorre, una figura activa en las redes sociales, comienza sus mañanas interactuando con su comunidad y compartiendo detalles de su vida personal y laboral a lo largo del día. Fue en la mañana del 2 de mayo que decidió compartir con sus seguidores cómo se perfila su agenda en términos de viajes y vacaciones. Antes de partir a una escapada a las cataratas con sus amigas, y mientras se recupera de dolores y resfriados, la panelista de Los Ángeles de la mañana reveló, la semana que viene retomo el gimnasio y el pádel. Otro tema es que recién hablamos con Diego. Ahora me voy a cataratas, vuelvo, él se va a otro partido, después nos vamos a la Champions League. Ahora estoy organizando ese viajecito. Unos días de viaje. Cuando volvamos, Diego se va un mes a Alemania. Hermoso. A algo de una Eurocopa, continuó explicando Janina. Sentada en el living de su casa, añadió, y cuando él vuelve de la Eurocopa, yo tengo planeado irme a Miami de vacaciones sin él porque él no puede ir. Vamos a estar como dos meses sin vernos. En ese momento, Janina compartió la única preocupación que tiene Diego al respecto. No sos vos, no soy yo, ni son los pibes. Él lo hub, exclamó la esposa del exjugador. Posteriormente, mostró cómo la mascota en cuestión mostraba devoción por su marido, llegando al punto de subirse al auto cuando él se iba a trabajar. O sea, lo más importante en la vida de Diego es él, y en la vida de él es Diego. ¿Qué te preocupa ahora cuando nos vamos de viaje? El perro. Amo como le habla. El perro lo pasa mal y tiembla cuando el papá se va. Debe ser bueno, porque la gente que ama a los animales es buena, concluyó Janina. El relato de Janina la Torre sobre su agenda de viajes y vacaciones revela una dinámica interesante en su relación con su esposo Diego, donde los compromisos profesionales y personales los mantienen separados durante periodos prolongados. Sin embargo, lo más llamativo es la preocupación de Diego por su mascota, demostrando un profundo afecto por ella. Este detalle resalta la importancia de los lazos emocionales en la vida de las personas, incluso en medio de agendas agitadas y distancias físicas. La relación entre el esposo, la esposa y su querida mascota ilustra la complejidad y la ternura de las relaciones humanas, añadiendo una capa de profundidad a la historia de Janina la Torre y su familia. El método Brofman que empecé esta semana para regular y curar todo el cuerpo, amor, medicina integral, integrativa, no sé cómo se llama, después lo explico porque ahora estoy boleada con esto y tengo que laburar. Pero bueno, empecé eso. Ahora me tengo que curar lo otro. Me dijo el doctor Brofman que camine mucho en las cataratas. Voy a tomar sol y caminar, parece que hace 30 grados. Y la semana que viene, retomó el gimnasio del padel. Drama. Bueno, otro tema. Recién desayunando hablábamos con Diego que, bueno, yo ahora me voy a cataratas, vuelvo, él se va el domingo, no sé a dónde, otro partido, bueno, qué sé yo. Después nos vamos a la Champions League, ¿viste? Ahora estoy organizando eso el viajecito. Unos días de viaje. Después cuando volvemos a la Champions League, Diego se va un mes a Alemania. Hermosa. A ser, no sé, la Eurocopa. Y cuando él vuelve de la Eurocopa, yo tengo miedo irme a Miami de vacaciones. Sin él porque él no puede ir. Vamos a estar como dos meses sin vernos. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuál es la única preocupación de Diego? No soy yo. No sos vos. No sos los pibes. El ropa. El regalo de mi equipo por mi primer año de